Llegó, 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 ya llegó el momento, gana la gente, llegó Sanguino, llegó. Hola cesarenses, los saludo desde la Plaza Alfonso López en Valledupar. Soy Jennifer Chacón y les traigo toda la información de la campaña Sanguino Gobernador. Llegó Sanguino, llegó. El candidato Antonio Sanguino tuvo eco con la solicitud pública hecha a la Procuraduría y al Comité de Garantías Electoral para que se prohíba la participación en eventos y actividades propias de la administración a miembros de la Casa de Gobierno con el fin de evitar el desequilibrio en la campaña a la gobernación del Cesar. La solicitud la hizo el candidato en el marco del quinto Comité de Seguimiento Electoral donde le pidió rotundamente a la Procuraduría para que intervengan esta intromisión que se realiza con recursos públicos en este departamento. La señora Cielo Genio, que oficia como gestora social del departamento o como primera dama, y ahora además es una escena crónica que todavía se existe en nuestro sistema político, en las horas de la mañana, inaugura obras públicas, entrega distintos beneficios que provienen de los recursos públicos, tablas, en fin, obras públicas, participa en inauguraciones con el señor gobernador encargado y en la casa, si no ocurriera, participa en actividades procedimentistas de una de las candidatas, la candidata de la Casa de Gobierno de Puerto Rico. Mientras tanto, la procuradora Margarita Cabello reaccionó ante esta solicitud del candidato en el foro Elecciones 2023 realizado por la Procuraduría General de la Nación en Valledupar. Ojo con eso, en materia de inauguración de obras públicas, en inicio coincidencialmente de programas sociales y de querer mostrárselos a la comunidad. Esperemos un mesecito, ya nos falta mucho, para que entonces estemos mostrando la actividad del trabajo público. Un mesecito hay que esperar y mostremos nuestras obras, mostremos lo que hemos hecho luego del 29 de octubre. Sanguino atendió el llamado de las organizaciones campesinas del municipio de Codazzi que pidieron dar a conocer la situación real del desarrollo de las obras de mejoramiento de la vía que conecta las veredas San Jacinto, Las Vegas y 7 de agosto en la Serranía del Perijá. Nos venimos acá, a la zona rural del municipio de Agustín Codazzi en la Serranía del Perijá atendiendo el llamado de las organizaciones campesinas del grupo motor del Plan de Desarrollo con Enfoque Territorial para conocer la situación en terreno del mejoramiento vial de San Jacinto, Las Vegas y 7 de agosto. Una obra por 31 mil millones de pesos que ha sido materia de denuncias de los gremios palmicultores de esta zona del departamento del Cesar. Y nos hemos encontrado con que esas denuncias están cargadas de falacias y de mentiras. Primero, no es una obra vial nueva. Esta vía fue construida por los campesinos hace más de 20 años y lo que se acordó en la formulación y en la identificación de los proyectos del Plan de Desarrollo con Enfoque Territorial en Codazzi fue mejorar esta vía. Porque en este sitio nos encontramos hoy, en la vereda de Las Vegas, Estación La Frontera, llegábamos a las 2 de la mañana en aquel tiempo cuando no había la carretera pavimentada. Hoy ha sido un auxilio para nosotros poder decirle a nuestros jóvenes que no abandonen el campo, que sigan trabajando en la serranía del penejano. Y al ver uno de esta vía, ya como está hoy en día en manos, es una bendición. Ya porque uno se echa menos tiempo para llegar al pueblo, los productos llegan en buenas condiciones. El que lo va a consumir, obviamente, se atrae con el producto porque llega en buen estado, fresco. Tampoco hay una afectación ambiental, como se ha dicho. No hay procesos de deforestación ni hay afectación de los nacederos de agua, que sí están siendo afectados por la captación de aguas de los palmicultores aquí, en este mismo territorio. Esta es una carretera que ya estaba hecha. Ahí no se necesita el permiso ambiental. No se ha hecho daño en ningún nacedero de agua. Aquí lo diga el campesinado. Que sí están siendo afectados por la captación de aguas de los palmicultores aquí, en este mismo territorio. Cuando se estaba haciendo la topografía que la hizo una entidad internacional, USAID, y ahí anotaron todo árbol, iban poniendo un número, que ese árbol se podía tumbar porque no causaba ningún daño a la hoja. Los campesinos claman porque esta obra no se paralice, porque se termine, porque hay una mejora sustancial en la producción agrícola de esta tierra, de este territorio, en que los campesinos puedan sacar sus productos hasta el municipio de Codazzi. Y por supuesto que esta es una deuda histórica y un resarcimiento a los campesinos que en estas veredas sufrieron el rigor de la guerra por más de 20 años. En esta obra se están beneficiando 600 familias, aproximadamente, incluyendo las familias indígenas que también se están beneficiando. Va a ser histórico, si no se para la obra, que llegue al final. Llegó Sanguino, llegó. En su gobierno, Sanguino creará la Gerencia para las Comunidades Afrocolombianas, cargo que será liderado por un miembro de esta población. Esta propuesta fue lanzada por el candidato en el foro Proceso Comunidades Afrocolombianas en el Territorio Organizado por la Cámara de Comercio del Cesar. Es la única forma que tenemos de reivindicar nuestros derechos. Hoy tenemos un enlace departamental, que es más una oficina política, nombrado por un amigo de quien gobierna, pero que no nos representa porque es una oficina que no maneja recursos, que no tiene un presupuesto y que muy difícilmente desde allí se va a poder avanzar en sacar a nuestra gente de la situación de marginalidad en la que se encuentra. Con esta iniciativa, Sanguino no solo dará estatus institucional a este sector, sino que tendrá mecanismos legales para gestionar los recursos para obras y programas que lo beneficien con igualdad de derechos. Yo creo que hay que darle un mayor estatus institucional a los asuntos que corresponden a la población afrodescendiente y a las poblaciones étnicas en general. Yo por eso a mi inicio de mi intervención propuse la creación de una gerencia, no una oficina de enlace, una gerencia que tenga estatus institucional y recursos comprometidos en la formulación del plan de desarrollo, esto es, políticas públicas con enfoque diferencial, quizás un marcador presupuestal, es un instrumento muy importante para saber no solo que se asigna, sino que se ejecuta en cada vigencia, sino que además esa gerencia pueda ser seleccionada no mediante un mecanismo de negociación política y burocrática, sino mediante un mecanismo meritocrático con profesionales, personas de la población afrodescendiente. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por permitirnos llegar hasta sus hogares con este, el informativo Sanguino Llegó. Y recuerden que con Sanguino Gobernador, gana la gente.